Bueno David ¿Dónde estoy? Dime dónde tú estás, dime, dime, dime ¿Dónde estoy? Mikey, mira, está asustado Dice que no sabes dónde estás En Peñuelas, ¿no? ¿A dónde? Peñuelas Yo pensé que estábamos como en Piletas ¿En Piletas? ¿Dónde estamos llegando allá? ¿En Piletas? ¿En Piletas no se ve esto? Mira, 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 qué lindo Me encanta esa motora ¿La blanca? Yo soy de Atillo, de Bayanell, de Ares, de Quebradilla ¿Cómo? De San Sebastián De todos lados Ay Dios mío La perdimos Tú eres de Quebradilla De Castañer De Ares, de Piletas No, no, aquellos callejones, ¿verdad? De todos lados Yo creo que yo estoy en Callejones aquí Ah, Callejones, sí Porque esto es muchos callejones Muchos callejones ¿Cómo es que te quedas urtivo? ¿Cómo es que te quedas urtivo? Y yo haciéndote Dale, papi, papi, dale ¿Puedes lanzar la mano? ¿Estás trabajando en vivo? Sí Que lindo Vamos para allá 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 Orlando, dime algo ¿Qué? Pues en saque foto la piedra Llévate la piedra Para tu casa Llévatela en la motora Cántale gallo Mira, mira Echale el maletero de Mikey Mierda Ahí no, no cabe nadie Jajajaja Bueno Vamos para allá ¡Adiós! 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 ¡Wow! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡La furia de la naturaleza! ¡Es impredecible! ¡Tremendo! ¡Me he quedado sorprendido! ¡Miren esto! ¡Increíble! ¡Esto fue en cuestión de nada! ¡De minutos! Compañeros se quedaron en el otro lado y lo que tuvimos suerte pues nos quedamos en el otro lado. Tremenda experiencia, increíble. Tremenda experiencia.